Y este tema va para todas las mujeres que le dan golpe a los hombres Y los hombres que le gustan que le dejen Pulano Yo tengo un amigo mío, se casó con una jeva En la silla muy sencilla, en la silla ella muy seria Y cuando pasó el tiempo se hizo una devoradora Le da golpe en la galleta, ella es una abusadora Abusadora, 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 abusadora Hasta las 15, hasta las 15 ¡Uh! ¡Y esa! Abusadora y Maira, Zeline, abusadora, y Yuli, Inés, abusadora, y Calán, Jesica, abusadora, y Vicky, abusadora ¡Ah, pues dame mambo! ¡Mambo! Mambo Y esa hasta las 15 Mambo, al Mambo Música Corre ahí, pula, niño Música Música Ok, 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 ok Una mujer como esa se le compra nevera ni vestido, ni cartera Ni en navidad en arbolito Hay que mudarla en un patio con su mueble de palito Que nunca tenga un novio, ni un macho, ni un marido Ni nadie que la quiera, ni la ame como este vido Una mujer como esa se encuentra donde quiera Mambo, al mambo Y esto es Por suelo Por suelo Por suelo Y en inglés Salto Y otra vez Salto Y otra vez Pero llevé a los tres Pero llevé a los tres Llegó el poder del merengue A huir Música A ella le gusta ir, a ella le gusta ir, a ella le gusta ir, a esa, 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 esa Ok, 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 ok A una mujer como esa no se le compra nevera Ni vestido, ni cartera Ni en Navidad en arbolito Hay que mudar en un patio con su mueble de palito Que nunca tenga un novio, ni un macho, ni un marido Una mujer como esa, ¿sabes dónde se encuentra? ¡Sonde quiera! Mambo Mambo Indio, suéltala Que la flecha es tuya Tuya Muchas gracias Música 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 ¡Gracias!